La que no sea la que vende de la cosa La que no es lo que vende de la cosa La que no es la que vende de la cosa La que no es la que no es la que vende, la que vende de la cosa La que no es la que vende de la cosa La que no es la que vende de la cosa La que no, es con el cielo No quiero morir ¿Qué tal, hijo? ¿Qué de whisky? Artista ¿Viste? Borracho Completa lo que vende yo ¿Viste? Los artistas son borrachos Claro Eso dicen, sí ¿Qué pasa, te pegó malo de mi prima, no? Para mí fue la mejor decisión que tomó en su vida. Benjamín, viniste a bardearme otra vez, ¿siempre lo mismo? No, no, en realidad vine a buscar a Segundo, llámalo. Segundo no está, ¿para qué lo querés, Tarana? Bueno, quería darle el pésame, el cuerpo que encontraron es el del padre, ¿no? El cuerpo que te mandó a enterrar Laureano en su campo, ¿verdad? No seas idiota, no seas idiota, es obvio que es una cama para Laureano, ¿eh? No, claro, y tu tío no tiene nada que ver, es una pobre víctima de todo esto, no tiene nada que ver con ese cadáver, ¿eh? Nada. Nada, nada, señor Benjamín. ¿Y quién? Sospechas, ¿quién? Después estás en una cama, a ver. No sé, pero lo voy a averiguar. Permiso. Hola. Hola, ¿qué haces? ¿Qué tal? Benjamín. Hola Florencia. Mucho gusto. Les invito un té y tomamos un té los tres, ¿quieren? ¿Los tres? No, no, somos muchos. Bueno, me voy. Ah, buenísimo. ¿Todo no es capaz que querías ver algo en mi pieza o algo así? No, no, en tu pieza no, pero no, ya está, con eso me alcanza. Ya pasa, yo invito, chao. Chao. ¿Tu hermano? No, no, no. No, 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 no. No, no, no.